Continuamos aquí en Piura TV Online, debate noticias y en esta oportunidad vamos a conversar con la historiadora Yanina Correa Gutiérrez, ella es actual directora del archivo Arso Vispal de Piura y con ella vamos a tocar un importante tema que tiene que ver con toda la ciudad de Piura, con toda la región Piura en el sentido de que en estos momentos estamos prácticamente iniciando lo que es la semana de la piruanidad a propósito del aniversario de la fundación de Piura, estamos cumpliendo ya 482 años pero todavía está en el debate el tema de cuál fue la fecha exacta en que se fundó la ciudad de Piura en este caso por los españoles, por Francisco Pizarro, ya lo conocemos, pero lo que no conocemos a ciencia cierta exactamente cuál es la fecha exacta de la fundación de nuestra ciudad de Piura Ante todo le damos la bienvenida a Yanina, ¿cómo está Yanina? Buenas tardes, bienvenida Muchas gracias, la verdad es un gusto estar aquí con ustedes Correcto Yanina, cuéntanos, tradicionalmente se ha venido celebrando la semana de Piura a propósito del aniversario de nuestra ciudad, los octubres, cada octubre de cada año en conmemoración también del combate de Angamos y la muerte del sacrificio de nuestro principal héroe como es Miguel Grau, pero usted tiene un estudio, un análisis histórico de que realmente la ciudad de Piura no se fundó en julio, como lo hemos venido sosteniendo en los últimos años el 15 de julio de 1532, sino que fue en agosto a ver si nos podrías explicar un tanto resumidamente por qué se llega a esta conclusión de que la ciudad de Piura efectivamente se fundó entre el 10 y el 18 de agosto de 1532 Bueno, antes de nada habría que resaltar el trabajo de otros historiadores que desde tiempo atrás han llegado a la misma conclusión en particular, en el año 1997, la municipalidad de Piura justamente a raíz de esta situación en la que en fechas tan disímiles estaba celebrando la fundación de la ciudad y no se tenía claro el panorama se convocó a un foro, que a su vez reunió a los mejores historiadores de esa época y especialistas en el tema En esa ocasión llegaron efectivamente Miguel Maricorena, José Antonio del Busto, Juan José Vega y demás investigadores, todos de un prestigio muy alto y llegaron a la conclusión de que la fundación solo pudo haberse realizado entre el 10 y el 18 de agosto de 1532 y entre las cuales, entre estas dos fechas además se ubicaría el 15 de agosto, que es ya en el año 88 cuando la ciudad se trasladó a este, su actual y definitivo emplazamiento Ahora, ¿cómo surgió este problema? Como se sabe, el acta de fundación de nuestra ciudad lamentablemente se perdió Se perdió, o sea, se quemó, ¿no? Por lo visto se quemó Sí, porque lo que se sabe es que Pizarro fundó la ciudad de San Miguel en 1532 no sabemos la fecha exacta Las crónicas nos dan algunas pautas sobre qué acontecimientos sucedieron y eso nos puede dar alguna idea aproximada de cuándo sucedieron estos hechos Ahora, hay que considerar que para 1932 la ciudad cumplía 400 años y en esa ocasión el presidente Sánchez Cerro decidió, bueno, era más peorano celebrar este aniversario de 400 años de nuestra ciudad y al hacerlo pidió cuál era la fecha exacta de la fundación No se conocía la fecha exacta así que se convocó a los investigadores y en particular al trabajo de don Enrique del Carmen Ramos quien, haciendo un exhaustivo estudio de la crónica de Francisco de Jerez llegó a la conclusión de que esta se había realizado en una fecha aproximada al 15 de julio de ese año Esto, bueno, él ponía además como una fecha aproximada pero como se necesitaba un día clave para celebrar el aniversario se puso como determinante que era el 15 de julio Ahora, ¿qué era lo que había pasado? Cuando uno lee la crónica de Francisco de Jerez uno encuentra que, si bien, bueno, él era el secretario de Francisco Pizarro así que tenía, bueno, ha sido una recopilación de una información muy vasta, muy completa pero lamentablemente cuando trata el tema de la fundación de la ciudad parte de una fecha que es el 25 de mayo de 1532 que es la fecha en la que Pizarro, tras haber llegado a Tumbes y no haber podido fundar ahí la ciudad decide avanzar hacia el sur y llega al Valle del Chira y el 25 de mayo de 1532 es cuando llegaría precisamente ahí entonces marca esa fecha luego da una serie de acontecimientos que se realizaron hasta su retiro del Valle del Chira en el 24 de septiembre del mismo año entre esos acontecimientos que él enumera está el arribo de los españoles que habían quedado en Tumbes estos españoles que habían llegado, diríamos bueno, Pizarro los manda a traer envía a su hermano Hernando para que los traiga al Valle del Chira que por entonces ya empezaba a conocerse como San Miguel Pizarro ya había, antes de la fundación de la ciudad ya había puesto bajo la advocación del arcángel el río, el valle, la desembocadura del río de ahí que se conociera como Puerto de San Miguel lo que era la desembocadura del río Chira entonces en esa situación él una vez que reconoce el territorio y ve que es óptimo para fundar una ciudad manda a traer a los españoles que se habían quedado en Tumbes y para eso envía a su hermano Hernando Hernando va por ellos y los hace ingresar, o sea, los traslada diríamos al valle de San Miguel por dos medios uno, el camino por tierra siguiendo el camino incaico de la costa y con los que no podían avanzar más bien aprovecha el arribo de dos embarcaciones procedentes de Panamá que llegan a Tumbes y aprovecha que llegan ahí para embarcar a los que no podían avanzar junto con sus enseres y los lleva a la desembocadura del río Chira las crónicas coinciden en que éstas llegaron por estos medios por mar y por tierra eso es por un lado luego también se indica que la fundación solo se dio con el visto bueno de los oficiales reales y de Fray Vicente de Valverde que arribaron justamente por estos medios es decir, después del arribo de las embarcaciones ¿de qué mes estamos hablando ahí? estamos ya en agosto aproximadamente aunque, claro, según las crónicas como hemos dicho, nos da según la crónica de Francisco de Jerez en la que se habían basado esa investigación inicialmente nomás da la fecha en la que arriba al Valle del Chira todavía no ha fundado ninguna ciudad luego dicen, oye, cuando ya ve que el lugar es el ideal en vía por los que están en Tumbes no se da la fecha pero bueno, dice que esas embarcaciones llegan y también llegan por tierra luego, ahí nomás se da el ataque o la rebelión de los curacas de Motape una vez que logra calmar esa sedición de una manera, bueno, cruenta realmente y una vez culminado este enfrentamiento con los oficiales reales y con los oficiales de Valverde buscan el mejor emplazamiento para fundar la ciudad ¿cuánto más o menos habría durado este enfrentamiento entre los 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 españoles. Se calcula que entre acabar con el enfrentamiento y buscar un lugar para ubicar la ciudad, debía haber tomado unos 10 días, aproximadamente. Y luego también se sabe que una vez que se fundó la ciudad, contando con la aprobación de estos señores, se produce la fundición de metales y se apertura, diríamos, el libro de fundiciones metales, para luego, ya una vez organizada la ciudad, Pizarro deja el Valle del Chira y continúa su recorrido para buscar Atahualpa y parte del lugar el 24 de septiembre de 1532. Eso es lo que se sabe. Ahora, en 1932, lo único que se conocían eran escasas fuentes, entre ellas la de Francisco de Jerez, y esa fuente fue investigada por don Enrique del Carmen Ramos, como digo, con un trabajo muy exhaustivo, muy dedicado, porque realmente es muy complejo leer esa crónica. Pero bueno, se basó solo y exclusivamente en eso. No había otras fuentes que acotejar. Pero de ahí, de 1932 a la fecha, han pasado mucho tiempo y, bueno, ahora tenemos una facilidad mucho mayor para conseguir información que antes no se tenía. Y de hecho, en el año 97, cuando la municipalidad convoca este foro para esclarecer cuándo es el aniversario de la ciudad, ya se conocían otros documentos, otras fuentes. Y justamente en esa reunión en la que participaron, como hemos dicho, notables historiadores nacionales y especialistas en el tema, don Miguel Matricorena, un historiador piurano, da a conocer sus avances en esta investigación. Y para eso, él muestra el estudio que ha hecho de las embarcaciones que procedentes de Panamá empiezan a recorrer las costas del Pacífico Sur. Y entre ellas, encuentra las embarcaciones de Santa Catalina y Santo Domingo. Las mismas que habían empleado Hernando Pizarro para trasladar a los españoles desde Tumbes hasta el Valle del Chira. Y se sabe que esas embarcaciones llegaron a la desembocadura de Río Chira el 1 de agosto. Con lo cual, la fecha del 15 de julio era anterior, todavía estaban dispersos los españoles y se quedaría por ese momento descartada. Claro. Entonces, con esto se estaría desechando ya la tesis de que el 15 de julio fue realmente la fundación de Pireno. Fue así. Y claro. Ya estamos en agosto, porque esas embarcaciones llegaron el 1 de agosto. Ajá. Sí. Y además, hay que considerar que han tenido que pasar el enfrentamiento de los buracas de Motapé, han tenido que buscar eso. Si usted habla de 10 días, estamos hablando más o menos en la quincena de agosto. Más o menos el 10. Del 10 para adelante. Del 10 para adelante. Ahora, otro documento que encuentra, bueno, que analiza justamente don Miguel Matricorena es el libro de fundiciones, ¿no? Realizado por Alonso de Riquelme, tesorero, ¿no? Que era además uno de los oficiales reales. El libro de fundiciones era un registro de los trabajos de la fundación de los metales. De la fundición. Perdón, de la fundición de los metales, de los metales que recopilaban los españoles, del tesoro, de los tesoros de nosotros. Claro. Ahora, de esa fundición, ¿no? Tenía que separar el quinto real, es decir, la quinta parte que le correspondía al rey, ¿no? Ahora, por otro lado, estos españoles han llegado justamente utilizando esas embarcaciones. No iban gratis, tenían que pagar, ¿no? Así que se tenía que pagar el flete a las embarcaciones. Y con lo restante, diríamos, que lo que quedaba de esta fundición se pagó a esas embarcaciones. El y Mujeres también lo indica, ¿no? Entonces, este, y ese libro, ¿no? Indica que el libro de fundiciones de metales se aperturó en la ciudad, en la ciudad, ¿no? De San Miguel, el 19 de agosto de 1532. 19 de agosto. Ya estaba fundada la ciudad. Fundada la ciudad, ¿no? Entonces tenemos ya dos límites marcados. Entre el 10 y el 18, porque se supone que para cuando ya se aperturó el libro ya estaba fundada la ciudad. Ya estaba fundada la ciudad. Pudo haber ocurrido unos 3, 4, los 5 días antes, pero por ahí puede ser, ¿no? Entonces, ahí está, este, dos fechas límites, ¿no? Entonces, ahora, también hay otra teoría, ¿no? Que decía, ¿no? Que, bueno, la ciudad se llamó San Miguel, entonces debió haber sido fundada en la universidad, en la festividad de San Miguel Arcángel, ¿no? Lo que también es imposible, porque la festividad de San Miguel Arcángel es el 29 de septiembre, y ya sabemos que el 24 ya se habían alejado de Valle del Chira, ¿no? Entonces, Janina, lo que podemos concluir para ir resumiendo ya es de que efectivamente la ciudad de Piura no se fundó en julio, como lo hemos venido determinando en los años anteriores, sino se fundó entre el 10 y el 18 de agosto. No hay una fecha exacta, no hay un día exacto, pero sí más o menos tenemos una aproximación. Exacto. Es entre el 10 y el 18. Entre el 10 y el 18. Ahora, considerando que 56 años más tarde, ¿no? La ciudad se va a trasladar a este su definitivo emplazamiento. La ciudad se traslada acá el 15 de agosto de 1588. Pudo haber escogido cualquier fecha, pero sin embargo, escogieron el 15 de agosto. Ahora, antes de eso, vale hacer una aclaración. La fundación original fue realizada por Pizarro, en 1532, en los predios del Curaca de Tangarara, ¿no? De ahí que toma el nombre de San Miguel de Tangarara, en una fecha que va entre el 10 y el 18 de agosto, según los cálculos que se han